Justicia por mi hija, lo que le pido a la policía es que se haga justicia, que le agarren a todo lo que dispararon, es lo que pido a todo, a todo, a la policía especialmente, que le agarren al asesino de mi hija. Porque no se puede quedar así, no se puede, ya, ya basta. ¿Es la primera vez que pasa algo así en el barrio o hay enfrentamientos de barrio? Es la segunda vez, es la segunda vez que pasa, justo en un año pasó lo que pasó de vuelta. O sea que ya había un aviso, ya había un aviso de que esto podía llegar a pasar. Y sí, va a seguir pasando si no hacen nada la policía. ¿Alguien veo algo? ¿Ustedes están necesitando que haya testigos que se presenten? Sí, montones de testigos vienen a mi casa a decirme que vieron, yo lo único que le digo a todos los que vieron, que vaya la policía y que le diga a la policía, porque yo no puedo hacer nada. Me vienen a decir a mí, pero yo qué voy a hacer. Yo directamente le digo para que vaya a la comisaría y que digan lo que vieron. ¿Y ellos se animan a ir a la comisaría o también tienen miedo a venganza de esta gente? Y hay montones de personas que no se quieren ir. Y yo les digo, ¿qué puedo hacer si ustedes no se quieren acercarse a la comisaría? Yo no puedo hacer nada. Claro, claro. Y si la policía ya sabe quiénes son, ¿por qué no le agarraron ya a todo? Porque eso es lo que no entiendo. ¿La policía ya sabe quiénes son? ¿Cómo? ¿Ya sabe la policía quiénes son? Y la policía ya tienen los nombres de quién fueron los que dispararon, entre quiénes. Ya tienen todo. ¿Y por qué no le agarran a nadie? Tienen un solo detenido. Y lo demás, y lo demás. Y le pregunto qué clase de balas le mató a mi hija y me dijeron que no saben, que no quedó huella. O sea, ¿cómo puede ser que no haya quedado huella? Hay montones heridos, hay montones heridos y de eso puede ver algunos, puede ser que le dispararon a mi hija también. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.